Joder, esa vez me has vuelto a ganar, si es que no hay manera. Pues claro, si es que eres una mala. Anda, fantasma, dale, que te voy a enseñar mi legendario río. Por cierto, ¿cómo llevas las grabaciones del Pixel de esta semana? Que eres la última del casting. Te la habrás currado, ¿no? ¿Qué grabaciones? Si te tocaba a ti esta semana. No, te tocaba a ti. ¿Estás diciendo que no has grabado nada? Bienvenidos al Pixel y tomad asiento que hoy vengo cargadita de novedades. Y vamos a empezar con Namco. Y es que ayer mismo anunció que Dark Souls 3 Ashes of Variandles llegará el próximo 25 de octubre a PC, Playstation 4 y Xbox One. Este primer DLC de Dark Souls 3 nos traerá nuevas armas, magias, armaduras, desafíos y enemigos. Además de un nuevo mapa para el jugador contra jugador llamado Immortal Arena. Saldrá un precio de 14,99 dólares, lo que se supone que se traducirá en Europa a unos 15 euros. O eso espero, ya sabemos todos cómo va lo del redondeo del euro. Pero cambiando de tema, electrónica se ha desvelado ya cuáles serán los detalles del pase premium de Battlefield 1. Costará 49,95 euros y ofrecerá acceso anticipado de dos semanas a todos los contenidos descargables que se lancen para el título. En total serán 16 nuevos mapas multijugador, 20 nuevas armas, 14 chapas únicas y 14 battle packs con aspectos para armas. Todo esto llegará en 4 packs temáticos de expansión que introducirán nuevos frentes de batalla y ejércitos. El primer ejército incluido será el de los franceses, seguidos por los duros y locos rusos. Aunque para locos los sistemas que se inventan para sacarnos la pasta. Pero bueno, aunque no lo creáis, no todo es de pago en esta industria. Y es que tras 4 años de desarrollo, el ambicioso mod Enderal para Skyrim ya está disponible para su descarga de forma totalmente gratuita. Enderal ofrece entre 30 y 100 horas de juego dependiendo de la profundidad con la que cada jugador aborde la aventura. Además, el mod añade una gran cantidad de contenido nuevo, considerado por muchos como un nuevo juego en sí. Según sus responsables, la historia es mucho más oscura que la de Skyrim. Los que queráis os podéis hacer con este mod a través de su página oficial sin coste alguno. Así sí, ¿verdad? Pero bueno, sustituimos el negro Enderal por el verde de nuestro amigo Link. Y es que Nintendo ha vuelto a sacar un gameplay en el que podemos ver como el incansable guerrero de la Ocarina utiliza diferentes habilidades como crear bloques de hielo, lanzar bombas o barriles explosivos y atraer cofres. Según Nintendo, todas estas habilidades se obtendrán mediante un sistema de runas que nos servirán para desarrollar a nuestro amigo y que serán necesarias para resolver los puzles que se nos presenten. Personalmente me ha encantado Gameplay, que tiene pinta de tener una jugabilidad muy divertida y muy entretenida. Tengo muchísimas ganas de jugarlo como probablemente muchos de vosotros. Por cierto, ¿tenéis planes para este fin de semana? Porque si los tenéis, ya los estáis cancelando. Y nos movemos al mundo de los esports. Y es que este fin de semana se celebran las finales del Summer Split de la LCS, la primera división europea y americana de League of Legends. En Europa, G2 Sports logró vencer sin demasiados apuros a un flojo Unicorns of Love, en un cómodo 3 a 1. Por su parte, en la semifinal que enfrentaba Splice y H2K Gaming, tampoco hubo sorpresas. Splice, que quedó segundo en el torneo regular, logró pasar a la gran final imponiéndose por 3-2 en el marcador, lo que nos dejará una final entre estos y G2. En Norteamérica, Team Solomit aplastó a CLG, derrotándolos por 3 a 0 en un partido sin muchas dificultades, mientras que, por su parte, Club Nine conseguía la victoria ante Inmorzars, lo que fue una sorpresa teniendo en cuenta el gran nivel que mostró durante el torneo regular el equipo de junio. En ambas regiones, el tercer y cuarto puesto se juega el sábado, dejando la gran final para el domingo. Habrá que ver quién se lleva el split previo a los mundiales de octubre. Pero pasamos del MOBA de Riot Games al shooter de Activision, y es que junto a Sony han decidido aumentar a 2 millones de dólares el premio del próximo campeonato mundial de Call of Duty. Dicho torneo se celebrará del 2 al 4 de septiembre en Los Ángeles, donde se enfrentarán 32 equipos de diferentes regiones en el que es, hasta la fecha, el torneo de Call of Duty mejor pagado de la historia. ¿Qué os parece la gran cantidad de dinero que se está invirtiendo en todo el mundo de los ispos? ¿Creéis que alguna vez se llegarán a manejar cantidades similares a las del fútbol o el baloncesto? Dejad vuestra opinión por aquí abajo por los comentarios para que todos podamos debatir un poquito, y con esto concluyo el Pixel de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros estas semanas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, dadle a like al vídeo si os gusta y compartidlo que ya sabéis que ayuda un montón, y espero que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto. Ah, por cierto, que la del rap fue la otra, ¿eh? No fui yo, la otra, que no está muy bien.